...bajo un sol de justicia y con temperaturas que realmente se acercan a las de los altos hornos, os decimos un martes más, muy buenas tardes, saludando especialmente a alguien que lo pasa muy mal en estos momentos, a los que están en la playa, haciendo calor, bajo la sombrilla, porque, sí, no es verdad hacer de amor, que es una tarde como esta, y yo podemos palmar de calor. Algo así, pues sí, pero somos buenos, somos sombrados, y os ofendemos un programa lleno de buenos artistas. Hoy empezamos con el dúo británico Everything about the Gretchen, que ya os hablamos en el programa pasado. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!